Sentí ganas de llorar. Ya estamos aquí con mi querida paisana Betty Quiroz. ¿Cómo estás? Paisana hermosa de Hermosillo Sonora. Les mando un beso y por supuesto, ¿sabes qué? Estoy con lo mejor de la moda de novias porque va a haber una expo, va a haber expo tu boda. Oye, padrísimo para aquellas que están planeando dar este paso como nuestra querida Ruth, que por aquí anda, que ya está en esos planes. Ruth, observa estas creaciones fabulosas. Así es, porque ¿sabes qué? Va a estar expo tu boda el día primero, dos y tres. Y yo el día dos por la mañana les voy a platicar del lenguaje del vestido de novia, donde yo te voy a dar los mejores tips de cómo te puedes ver con qué tipo de vestido de novia. Y vamos a ver los vestidos de novia que tenemos ahorita, por favor, que obviamente tenemos a estas modelos guapísimas que inician con nuestra pasarela. Oye, este está hermoso. Este está hermoso con lo que es pedrería en la parte de enfrente, lo que es también una tela de mesh. Fíjate que es una tela de mesh muy, muy bonita, que es de seda. Y lo que es la parte del vestido, la tela se llama... se llama fallate. Fallale, la tela está hermosa, la tela. Me encanta porque tiene un corte a la cintura, por supuesto, en línea A, como princesa. Y bueno, seguimos con otra modelo, por favor. Oye, de esto te voy a decir algo. Se ve que no pesa. Y eso a veces buscan las novias para estar cómodas también. Además de guapísimas. Además de guapísimas. Que no pese el vestido. Así es. Hay unos vestidos pesadísimos, ¿no? Pesadísimos, por supuesto. Pero a veces, bueno, vale la pena, obviamente. Y yo quiero que, por favor, vean qué lindo vestido y de todas las tallas. Porque queremos platicar precisamente, no nada más con lo que es un cuerpo muy delgadito. A lo mejor dicen, no, las modernas... No, para todas las tallas estamos pensando. Obviamente, este es un corte sirena que te ayuda muy bien a lo que es estilizar tu figura. Y lo más importante, que te sientas muy cómoda en ese momento. Y sabes que dentro de la plática se rifará 10 mil pesos a todas las chicas que vayan a la plática para que puedas tú comprar lo que tú quieras en Expo Tu Boda. Se va a rifar 10 mil pesos dentro de la plática el lenguaje del vestido de novia. Pues no se lo pierdan. Entonces, Expo Tu Boda, vamos a conocer a Betty Quiroz y platicar con ella cuál es el vestido que te favorece según tu forma, según tu cuerpo también. Para ayudarnos el día más especial de nuestra vida. Y sabes que después de la plática lo que puedes hacer es ir a recorrer toda la Expo y medirte todos los vestidos de novia que hay uno tras otro porque eso es padrísimo. Irte a medir lo que tú quieras, nada de que nada más los puedes ver. No, te los puedes medir totalmente y obviamente ver cuál es el corte que más te favorece. Y además todo concentrado ahí en Expo Tu Boda, no tienes que andar de tienda en tienda, visitando, agendando. Ahí vas a encontrar absolutamente todo. Este qué precioso también. Este está hermoso también. Es una tela de mesh que me encanta también, los detalles bordados, tiene pedrería. Y ve por favor lo que es el velo de novia. Es un detalle muy bonito. Qué bonita, ¿eh? Y bueno, obviamente que también lo más importante es que son de estos vestidos que les traigo, son de dos casas, de las mejores casas de novia aquí en México. Españolas. Exactamente, es la casa que es Novias España y por supuesto también esense que pueden entrar a sus páginas de internet y entren por favor a registrarse al www.expotuboda.com donde ahí se pueden registrar para estar en la plática del lenguaje del vestido de novia. Y ganarse los 10 mil pesos. Y ganarse en la rifa los 10 mil pesos donde puedes comprar tu vestido de novia o lo que tú quieras dentro de lo que es la expo. Padrísimo. A ver, ¿nos falta alguno por ahí? Claro. Este también, qué lindo. Este está espectacular y este viene con un detalle muy diferente a todos porque viene con un cinturón de pura pedrería que es muy coqueto y también el velo lo que estamos viendo es que obviamente tú lo puedes usar como tú quieras, lo puedes poner como tú quieras y se me hace demasiado, demasiado bonito y muy elegante, ¿no? Sí, sumamente elegante. Oye, también habrá, por ejemplo, novias que estén embarazadas. ¿Habrá opciones para ellas? Fíjate que hay opción de todo y también, obviamente, de todos los vestidos que vean pues tú puedes decirle a los diseñadores que les puedan agregar o quitar o en este caso yo les estoy recomendando porque siempre traemos ahora el celular que le agreguen una bolsita escondida al vestido. ¡Eso me fascina! Y ahí traemos el celular porque luego queremos estarnos tomando selfies con nuestros amigos y demás. Perdemos esos momentos a veces. Bueno, pues ahí es una muy buena opción. No, y ¿sabes qué? En Expo Tu Boda puedes encontrar desde lo que es lo más pequeño hasta lo más grande para tu boda. Oye, qué padre. Ruth, toma tips ahí. Aquí que a nuestra querida Betty te ayude también a ver qué es lo que te queda mejor. Así es. Y entran a las redes sociales, por favor, de Betty Quirós. Ahí les voy a dar más informaciones a las redes sociales de Expo Tu Boda donde ahí podrás encontrar mucho más sobre esto y saber cuándo son las fechas, el horario, todo te va a encantar. Y cómo, recuerden, cómo ganarte los 10 mil pesos. Y ¿sabes qué? Tenemos cinco pases a toda la gente que entre al Facebook de Expo Tu Boda y mande una foto, una foto en este preciso momento de lo que es el programa a las nueve, como estamos saliendo ahorita, que tomen la foto y la mandan por el inbox de Expo Tu Boda. Se van a ganar un boleto, pero van a ser cinco pases para cinco personas. Aprovechen la promoción para ir a Expo Tu Boda y enterarte qué es lo que se usa, qué es lo del momento para las novias. Por ejemplo, también tendremos, me imagino yo, calzado, absolutamente todo. Todo, todo lo que es, por ejemplo, floral, las mesas de dulces. Muy bien. También, por ejemplo, el viaje para la luna de miel. ¿Y qué tal la luna de miel? La lencería. Sí, oye, sobre todo en lugares aquí como la Ciudad de México que te encuentras con tráfico a donde quiera que vayas, andar haciendo todo por separado es un caos. Y vas a gastar más, gastas más gasolina, no tienes tiempo, gastas mucho más tiempo también. Y obviamente el que te encuentres en Expo Tu Boda, que alguien que te organice a todo, todo lo que da, va a ser genial y vas a disfrutar más ese día. ¿A poco ahí vamos a encontrar también estos famosos wedding planner? Ya vas a ver que sí. Oye, bueno, pues vamos entonces, aprovechen este momento, tomen una fotografía ahorita, una fotografía a su pantalla, a su televisión, y mándela entonces a Expo Tu Boda. Las cinco primeras tienen un pase para entrar totalmente gratis. Y ya estando ahí, el día 2 de junio, nuestra querida Betty Quiroz ofrecerá esta charla para todas las novias de qué es lo que significa el vestido, el lenguaje del vestido. Y nos va a regalar 10 mil pesos. ¡Qué emoción! ¡Aprovechemos! Va a ser una rifa buenísima y vas a aprovecharlo al máximo. Muchas gracias a las nueve. Gracias, Betty Quiroz. Vamos a una pausa comercial. Al regresar está con nosotros ya nuestro queridísimo coach Álvaro Patricio. No se lo pierda. No se lo pierda.